Miqueas, capítulo 1. Palabra de llave que fue dirigida a Miqueas de Moreset, en tiempo de Jotam, Ajaz y Ezequías, reyes de Judá. Sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Escuchad, Pueblos todos, atiende tierra y cuanto encierras. Sea testigo llave contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Pues sea aquí que llave sale de su lugar, baja y huella las alturas de la tierra. Debajo de los montes se derriten, y los valles se yenden, como la cera al fuego, como aguas que se precipitan por una pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿No es Jerusalén? Voy a hacer de Samaria una ruina de campo, un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle, pondré al desnudo sus cimientos. Todos sus ídolos serán machacados, todos sus dones quemados al fuego, todas sus imágenes las dejaré en desolación, porque han sido amontonadas con don de prostituta y a don de prostituta tornarán. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales, y lamentos como las avestruces, porque su herida es incurable, hasta Judá ha llegado, ha tocado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo contéis en Gaten. No derraméis llanto. En Bet le afrá revolveos en el polvo. Toca el cuerno, habitante de Safir. De su ciudad no sale la que habita en Sanán. Beta es él, desde sus cimientos ha sido arrancada, desde la base de su emplazamiento. ¿Cómo podrá esperar el bien la que habita en Marou? Porque ha llegado el mal de parte de Yahve a la puerta de Jerusalén. Unce al carro los corceles, habitante de la Quis. Tal fue el comienzo del pecado para la hija de Sion, porque en ti se encontraban los delitos de Israel. Por eso tendrás que devolver la dote a Moreset Gat. Betaxib será una mentira para los reyes de Israel. Aún te traeré al conquistador, habitante de Maresá. Hasta Edalem se irá la gloria de Israel. Y arranca tus cabellos, mésate, por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como la del buitre, porque lejos de ti van deportados. Miqueas, capítulo 2. Hay de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos. Codician campos y los roban, casas, y las usurpan. Hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso, así dice llave, he aquí que yo medito, contra esta ralea, una hora de infortunio de la que no podréis sustraer vuestro cuello. No andaréis con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá sobre vosotros una sátira, se plañirá una lamentación y se dirá, estamos despojados del todo, la porción de mi pueblo se ha medido a cordel, y no hay quien restituya, a nuestros saqueadores les toca nuestros campos. Por eso no habrá para vosotros nadie que tire el cordel sobre un lote en la asamblea de llave. No babeéis, babean ellos, que no babeen de esa manera. El oprobio no nos alcanzará. Ahora, ¿es acaso maldita la casa de Jacob? ¿Se ha cortado el soplo de llave? ¿Es ese su proceder? ¿Es que no favorecen sus palabras a su pueblo Israel? Sois vosotros los que contra mi pueblo como enemigos os alzáis. Al irreprochable le arrancáis el manto. Al que pasa confiado le infligís los desastres de la guerra. A las mujeres de mi pueblo expulsáis de las casas de sus delicias, de sobre sus niños arrancáis mi honor para siempre. Levantaos, marchad, que esta no es hora de reposo. Por una vagatela exigís una prenda agobiante. Si un hombre anda al viento, inventando mentiras. Yo babeo para ti vino y licor, ese será el baboso de este pueblo. Voy a reunir a Jacob todo entero, voy a recoger al resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio del pastizal, harán estrépito lejos de los hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta, y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos, y llave a su cabeza. Miqueas, capítulo 3 Yo dije, escuchad, pues, jefes de Jacob, y dirigentes de la casa de Israel. No es cosa vuestra conocer el derecho, vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, que les arrancáis la piel de encima, y la carne de sobre sus huesos. Los que han comido la carne de mi pueblo y han desollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla, clamarán entonces a llave, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, por los crímenes que cometieron. Así dice llave contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que, mientras mascan con sus dientes, gritan, paz. Mas a quien no pone nada en su boca le declaran guerra santa. Por eso tendréis noche sin visión, oscuridad sin adivinación. Se pone el sol sobre los profetas, sobre ellos el día se oscurece. Tendrán vergüenza los videntes, y confusión los adivinos. Y se taparán todos el bigote, por no haber ya respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, por el espíritu de llave, y de juicio y bravura, para denunciar a Jacob su delito, y a Israel su pecado. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob, y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y torcéis toda rectitud, que edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero, y se apoyan en llave diciendo, ¿no está llave en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por culpa vuestra, Sion será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. Mikeas, capítulo 4. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de llave será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a los pueblos, acudirán naciones numerosas y dirán, Venid, subamos al monte de llave, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de llave. Él juzgará entre pueblos numerosos, y corregirá a naciones poderosas. Forjarán ellas sus espadas en azadones, y sus lanzas empodaderas. Se sentará cada cual bajo su parra, y bajo su higuera, sin que nadie le inquiete, la boca de llave sebaota hablado. Pues todos los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de llave nuestro Dios, para siempre jamás. Aquel día, oráculo de llave, yo recogeré a la oveja coja, reuniré a la perseguida, y a la que yo había maltratado. De las cojas haré un resto, de las alejadas una nación fuerte. Entonces reinará llave sobre ellos en el monte Sion, desde ahora y por siempre. Y tú, torre del rebaño, o fel de la hija de Sion, va a venir, va a entrar en ti el dominio de antaño, la realeza de la hija de Jerusalén. Y ahora, ¿por qué clamas? ¿Es que no hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que un espasmo te atenaza cual de mujer en parto? Retuércete y grita, hija de Sion, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la ciudad, y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel, y allí serás liberada, y allí te rescatará llave de la mano de tus enemigos. Ahora se juntan contra ti numerosas naciones, y dicen, sea profanada, que en Sion se regodee en nuestros ojos. Pero ellos no conocen los proyectos de llave, ni comprenden su designio, que los ha reunido como gavillas en la era. Ahora, levántate y trilla, hija de Sion, que yo haré tu cuerno de hierro, y haré de bronce tus pezuñas. Triturarás a pueblos numerosos, y consagrarás su botín en anatema a llave, y su riqueza al Señor de toda la tierra. Y ahora, fortifícate, fortaleza. Se ha puesto asedio contra nosotros, con bar a Yeren en almejilla al juez de Israel. Miqueas, capítulo 5. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahve, con la majestad del nombre de Yahve su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. Él será la paz. Si Asur invade nuestra tierra, y huella nuestro suelo, suscitaremos contra el siete pastores, y ocho príncipes de hombres. Ellos pastorearán el país de Asur con espada, y el país de Nemroz con acero. Él nos librará de Asur, si invade nuestra tierra, y huella nuestro término. Y será el resto de Jacob, en medio de pueblos numerosos, como rocío que viene de Yahve, como lluvia sobre la hierba. Él, que no espera en el hombre ni aguarda nada de los hijos de hombre. Será entonces el resto de Jacob entre las naciones, en medio de pueblos numerosos, como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ganado menor, que si pasa, pisotea, y si desgarra, no hay quien libre. Que tu mano se alce contra los adversarios y todos tus enemigos sean estirpados. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahve, que yo estirparé de en medio de ti tus caballos, y haré desaparecer tus carros. Estirparé las ciudades de tu tierra, y demoleré todas tus fortalezas. Estirparé de tu mano las hechicerías, y no habrá para ti más adivinos. Estirparé tus estatuas y tus estelas de en medio de ti, y ya no podrás postrarte más ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus cipos y aniquilaré tus ídolos. Venganza tomaré con cólera y furor de las naciones que no escucharon. Mikeas, capítulo 6. Escuchad ahora lo que dice Yahve. Levántate, pleitea con los montes y oigan las colinas tu voz. Escuchad, montes, el pleito de Yahve, prestad oído, cimientos de la tierra, pues Yahve tiene pleito con su pueblo, se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respondí. ¿En qué te hice subir del país de Egipto, y de la casa de servidumbre te rescaté, y mandé delante de ti a Moisés, a Arón y María? Pueblo mío, recuerda, por favor, que maquinó Balak, rey de Moab, y que le contestó Balam, hijo de Bíe, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahve. ¿Con qué me presentaré yo a Yahve? ¿Me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros añales? ¿Aceptará Yahve miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahve de ti reclama. Tan sólo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. La voz de Yahve grita a la ciudad, escuchad, tribu y consejo de la ciudad. ¿He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada? ¿Abominable? ¿Tendré por justa la balanza enfractora y la bolsa de pesas de fraude? Sus ricos están llenos de violencia, y sus habitantes hablan falsedad, su lengua es la mentira en su boca. Por eso yo también he comenzado a herirte, a devastarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, tu mugre estará dentro de ti. Pondrás a buen recaudo, más nada salvarás, y lo que hayas salvado lo entregaré yo a la espada. Sembrarás y no segarás, pisarás la aceituna y no te ungirás de aceite, el mosto, y no beberás vino. Tú observas los decretos de Omri, y todas las prácticas de la casa de Ahab. Te conduces según sus consejos, para que yo te convierta en estupor y a tus habitantes en rechifla, y soportéis el oprobio de los pueblos. Miqueas, capítulo 7. Hay de mí, que he venido a ser como en las recolecciones de verano, como en las rebuscas de la vendimia. Ni un racimo que comer, ni una breva que tanto desea mi alma. Ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres. Todos acechan en busca de sangre, cada cual atrapa en la red a su hermano. Para el mal sus dos manos adiestran. El príncipe exige, y también el juez, recompensa. El grande habla de la codicia de su alma, y el y ellos lo urden. Su bondad es como cardo, peor que un zarzal su rectitud. El día de tus centinelas, tu visita ha llegado. Ahora será su consternación. No creáis en compañero, no confiéis en amigo, de la que se acuesta en tu seno guarda la puerta de tu boca. Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Mas yo miro hacia llave, espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. No te alegres de mí, enemiga mía, porque si caigo, me levantaré, y si estoy postrada en tinieblas, llave es mi luz. La cólera de llave soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz, y yo contemplaré su justicia. Lo verá mi enemiga, y se cubrirá de vergüenza, ella que me decía, ¿dónde está llave tu Dios? Mis ojos se regodearán en ella cuando sea cosa pisoteada como el fango de las calles. El día de reedificar tus muros. Aquel día será dilatada la frontera. El día que se venga hacia ti desde Asiria hasta Egipto, desde Tiro hasta el río, de mar a mar, de monte a monte. Y la tierra quedará en desolación, a causa de sus habitantes, como fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario la selva, en medio de un campo feraz que pazcan en Basán y Galaad como en los días de antaño. Como en los días de tu salida del país de Egipto, hazme ver prodigios. Verán las naciones y se avergonzarán de toda su prepotencia. Pondrán en la boca la mano y sus oídos quedarán sordos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Se estremecerán desde sus encierros. Hacia llave nuestro Dios vendrán temblando, y tendrán miedo de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu heredad? No mantendrá su cólera por siempre pues se complace en el amor, volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Otorga fidelidad a Jacob amor a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Gracias. Gracias. Gracias.